Vela, de lujo, comienza noche, mágica, inolvidante ¿Y dónde están las palmas para la de Quinceañera? Fuertes palmas para ella Y en esa oportunidad, sus familiares, amistades, padrinos, madrinas Presenciamos esta melodía La más orgullosa, la señora María Isabel En esa oportunidad, disfrutando de su madre La más orgullosa, la señora María Isabel